Bueno, señores, nos acompaña el doctor Johnny Peralta, pero hoy viene en calidad de político, ¿eh? Bueno, para nosotros es un gran placer tenerlo acá, como siempre, un amigo de tantos años, amigo mío, amigo de mi familia, bueno. Hijo de mi querida profesora, la mujer que yo más recuerdo en mi vida. A ella y a mi abuela son las dos mujeres que yo más recuerdo, porque fue la gente que más me enseñaron. Bueno, buenos días, Johnny. Muy buenos días a este equipo de producción que está aquí y gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Buenos días. Yo vengo, dicen política, sí, pero yo puedo hablar de salud y de deporte, porque me gusta. Y sí, estoy en política, aunque yo estuve retirado después que nosotros salimos del ayuntamiento en el 2016. Yo dije que no iba a volver a bregar más con política, pero cuando yo ando todavía, me gusta andar por los barrios. Entonces, en los barrios siempre me invitan, personas que uno ha curado, siempre me invitan a compartir con ellos. Entonces, como yo ando en los barrios, en la calle de San Francisco de Macorís, yo entendí que San Francisco de Macorís estaba sucio, arrabalizado, desorganizado. Entonces, yo digo, yo no vivo en Santo Domingo, yo vivo en Macorís y este es el único entorno que a mí realmente me interesa. Yo soy macorizano de pura cepa. Entonces, yo, toda mi familia quizás ha emigrado y el único que se ha quedado aquí soy yo, todos, sin excepción. Yo al igual que mi padre, dije, es aquí que me quedo y aquí yo me siento bien. Aquí he hecho el pleito. Y aquí yo he hecho el pleito. Entonces, este muchacho, que una vez yo no estaba con él, entendí que había hecho un buen trabajo en esos tres años, porque no fueron cuatro. ¿Con qué dice este muchacho? ¿A quién se refiere? Me refiero al alcalde, prácticamente, Alex Díaz. Ok. Porque lo de aquí, lo que venga de aquí al 19, eso es un trámite. Eso es un trámite. Ya en la elección es el trámite para que él sea el alcalde. Ok. Entonces, y yo me gustan mucho los números. Sí, eso le voy a preguntar. Yo creo, yo creo, yo creo en los números. Sí. Y cuando hubo... ¿A qué usted se refiere con esto? Los números, ah, las encuestas, porque la encuesta te señala, aunque es una fotografía de un momento dado, pero, y que quizás esos números tú tienes que convertirlos después en una realidad. Y que las cosas pueden cambiar con el tiempo. Claro. Cuando hubo la competencia interna, yo decía que a mi deleito amigo, el niño López, no le daban los números. ¿Por qué? Porque aquella persona, Alex Díaz, sin poner un letrero, sí, pero hay un programa de televisión, y ese programa de televisión es una plataforma para que la provincia y el noreste entero lo vean. Sí, 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 es un sitio sin querer queriendo de campaña. Viniendo, don Johnny, a la actualidad, ya esa parte para aprovechar, ¿verdad? Y que cumpla su cometido. A propósito de números, me sorprendió, y tampoco, pues, vamos a decir que lo creí mucho, una encuesta que vi que publicó ahí, que publicaron por ahí, que Alex tenía, dije, un 40, y la otra candidata, dije, un 50 y pico, y que la tasa de rechazo. Miren, ahí salió una encuesta, de esas muchísimas encuestas salen, pero aquí hay encuestas que son creíbles, como la Galo, y la del Diario Libre. La Gringo. Aunque Polito dijo, Johnny, que cuando tú pagas una encuesta, tú pones los números que tú quieres. No, y aquí tú la pagas, y tú sales con un 100%. Pero no es lo mismo cuando a ti te mandan a encuestar encuestadores serios que nos van a arriesgar su prestigio por Chelito. Y cuando tú ves realmente esos números, cómo se dio a lo interno, y yo vuelvo y les repito, hay un 67%, quizá más. Una pregunta, ajá. Los números que ustedes tienen, escúchame, Francis, los números que ustedes manejan ahora mismo, ya frente a la candidata, ¿verdad?, de la alianza, ¿se ha medido cómo están los números frente a ella actualmente? Bueno, yo les voy a decir a ustedes, yo les dije a ustedes al inicio que esto es un trámite. Y si ustedes vieron, yo nunca he creído en marcha, porque en la marcha van los partidarios. Ahora, ¿qué es lo que tú mides? Como yo andaba en la calle viendo, yo no me metí adentro, sino a mirar. ¿Qué es lo que yo miro? La gente cuando sale a recibir el candidato. Y eso fue de locura. La gente pensaba que era Binader que estaba aquí. Macorís se taponó de arriba a abajo. Y déjenme decirle una cosa. El PRM tiene 19 zonas. Y las 19 zonas están integradas con Alex Díaz. Hasta el extremo tal, el Loga, Jackson de Jesús, y el último que se integró en la caravana, que todo el mundo tenía comentarios, que esto fue Niño López. Se abrazaron, fumaron la pipa de la paz y caminaron juntos. Es decir, que el partido está monolíticamente unido alrededor de la candidatura de Alex Díaz. Y el que no me diga a mí que ahí no había gente, me está hablando mentira. Eso fue abrumador. Pero tienen encuestas ya después que se definió la candidatura de la alianza, ¿sí o no? Claro que la hay. Y por eso te estoy diciendo. No, porque usted me saltó, usted brincó de los números, brincó a la actividad. Entonces, lo que quiero es, volvamos a los números. Por eso te dije a ti que era un trámite. Que solamente estamos esperando el 18 de febrero. Para decir, mire, póngase ya la ñoña. Sí, pero eso es subjetivo. Yo quiero que usted me diga, si es posible. Mira, según la encuesta que manejamos, Alex está a 50, 40, 60, lo que sea. Póngale 67 a 20. 67 a 20. Y le digo una cosa. Y vamos a esperar también, como usted desee, vamos a esperar el 18. Y el 18, vamos a ver si lo que yo le estoy diciendo es verdad o es mentira. Yo no. Porque los números es una fotografía del momento. Sí, claro, claro. Porque, por ejemplo, aquí hubo una persona que tuvo una percepción de un 70% y el candidato que pusieron no llenó el cometido. Tiene una pregunta. Porque hay muchas cosas que pueden influir. Pero, ¿qué es lo que falta para las elecciones? Son dos meses. Dos meses. Dos meses y días. Porque hoy estamos a cinco. A cinco. Sí, sí, faltan dos meses y trece días. Lógico, hay ciertos meses que tú sabes que hay áreas de nevedad. Aunque el mundo cambie en un segundo. Sí, puede cambiar en un segundo. Y cualquiera. Y no hay enemigos pequeños. ¿Tú no te recuerdas? Lo vio el PLB ahí con una suspensión de unas elecciones que lo dio. No hay enemigos pequeños. Bueno, ahí tú tienes toda la razón. Cuando uno manejaba la encuesta. Déjame decirte esto. Antes de la suspensión de las elecciones, la ingeniera Milady Núñez estaba arriba. Ganaba, sí. Ganaba de calle. Y cuando se suspenden las elecciones, de un momento a otro, se quedó. Todo giró. Todo giró y todo cambió. Sí. Entonces, por eso yo digo, los números nos dan que Alex Díaz es el próximo alcalde de San Francisco de Macorís. Johnny, yo decía, no obstante a tu motivación, y no tengo por qué dudar, porque ciertamente Alex Díaz es el candidato y posee un background de haber sido alcalde, de tener una popularidad. Es el partido de gobierno. Bueno, la contrincante es joven, es una muchacha de menos experiencia, ha estado participando por tres partidos mayoritarios que se han unido en el rescate RD y no ha causado, por lo que he visto en esos partidos, los pleitos que se arman por haber sido elegida y a la población le ha agradado. Yo decía en día pasado que no era lo mismo, y como tú lo planteaste aquí, no era lo mismo las internas contra niños, que también era la revelación del año, como yo le puse. Porque tiene toda la vía para decidir qué hacer políticamente después de este proceso que él se embarcó para competir. Y que yo dije a la vez que tuvo que luchar, no solamente contra el candidato opositor interno, sino contra funcionarios que se integraron a la campaña contraria a él. Y que se definía una especie de tendencia de Luis y la de Hipólito perdió aquí. ¿Eso no arrastra cierta indiferencia a pesar de que vimos la integración? No, no. No, no me cabe la menor duda. Porque es diferente el escenario, ahora es compitiendo para ganar, para ir a la alcaldía. Aquí nadie es tonto. Y el político que no entienda que el panorama electoral cambió con la unión de los tres partidos mayoritarios, eso no significa que ahora el PRM tendrá que hacer mayores esfuerzos para conquistar determinadas plazas. Pero eso no significa que va otra vez a obtener la mayoría en las municipales. Y las municipales, la antesala de la victoria de Luis Abinader en el 24. Me refiero en que la candidatura es a competir. Por primera vez, y yo vengo de larga data, y si yo te hago la anécdota porque yo me quedé en el PRD y Amado se fue al PLD, porque fue una vez que estuvimos juntos donde Darío Leaga, y que le hicimos unas cuantas preguntas a don Juan Bosch. Entonces, por primera vez, este partido está monolíticamente unido alrededor de una candidatura. Ahora, aquí no hay tendencia. E inclusive Hipólito Mejía está trabajando. Ha bajado la guardia. Ha bajado la guardia y está trabajando por la reelección de Luis Abinader. Y ese entorno de los que rodean a Hipólito Mejía también están trabajando por la reelección de Luis Abinader. Ahora, miren la imagen ahí. Miren la imagen, señores. Es un pueblo, es un pueblo, es un pueblo desbordado. Es un pueblo que se tiró a la calle lleno de alegría, de amor, compasión, viendo un hombre que lo hizo bien. Porque el que descontamina visualmente, el que arboriza, el que ordena, el que maneja con transparencia los recursos que le lleguen a un ayuntamiento. Yo no creo que, y como dice la gente. Una preguntita, Johnny. Una de las cosas que se entiende que afectaron a Siquio fue el hecho de que los principales funcionarios de la alcaldía se fueron a puestos más importantes y dejaron a Siquio solo. Eso era como, un segundito. Entonces, partiendo de que esa gente que trabajó en la gestión de Ales, que cuando ganó el partido se fue y dejaron ese ayuntamiento vacío. ¿Conoce usted, o no podrías hablar, de quiénes irían a acompañar a Ales en una gestión? Bueno, yo, de eso no... ¿Estaría usted? ¿Estaría niño? Yo. No, pero eso no es nada, porque usted es un hombre de servicio. Eso no tiene nada de malo. Mira, déjeme decirle una cosa. Yo estoy en esto porque yo lo que quiero es que Ales sea síndico. Ese es mi objetivo. Es decir, que ustedes no temen a la candidatura opositora. No, no. O te estoy diciendo que esto es un trámite. El pueblo dijo, ¿a quién quiere? El pueblo dijo que quiere a Ales Díaz. La preguntita es del equipo, que es lo que le preguntaba. Del equipo que acompañaría a Ales. ¿Tiene conocimiento todavía? No, 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 no. No, no, nosotros los que estamos trabajando todos... Según ya, Jan, hay acólitos del equipo que no deberían estar al lado de Ales. Mira, 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 yo no lo he respondido. Yo reconozco... A mí solamente me falta decir los nombres, no lo voy a decir. Yo alabo tu entusiasmo, pero critico la dejadez de ver el tema político como una guerra. Alex, si bien es cierto, tiene un trabajo hecho, tiene una alta tasa de rechazo. Ales tiene demonios particulares, personales, que lo persiguen. Lo persiguen. Y la prepotencia, la arrogancia, la altanería, son demonios. Y eso tiene que controlarlo. Yo lo dije y él me llamó, me mandó un mensaje y yo le respondí diciéndole, tiene que hacer esto para evitar que las cosas se pongan difíciles cuando tú siéntala. No me ha vuelto a decir más nada, no sé si cogió el consejo o no. Pero tiene tasa de rechazo. Entonces, tienen que mover eso, manejar eso y ver que es real y efectivamente no es como tú crees, no es un trámite y no va a ser un trámite. Y va y te lo voy y nos vamos a juntar. Nos vamos a juntar el 19. El 19. Y vuelvo y te repito, quizás, por ejemplo, a mí no me gusta, todo el mundo sube una tarifa. A mí no me gusta, por ejemplo, estar exhibiendo. En principalía. En principalía y buscando que me vean. No, 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 no. Yo lo que trato de hacer es mi trabajo solapadamente y en bajo perfil, porque yo acabo de hacerle una reunión a alguien en esa zona de más de 200 personas. Porque yo tengo una cosa. Como yo recibo pacientes diarios, y a mí me importa lo mismo que me paguen o no me paguen. Y yo ir a la casa de ellos a atenderlos y llevarles la medicina. Eso, eso, entonces, eso me permite. Le genera cierta. Me permite tener contacto con la gente, encuestarlo. Y a la vez, como yo te digo a ti, que me inviten a cenar y a compartir con ellos a cada rato. Ahora, muchas veces yo soy tímido. Hasta para venir aquí yo tengo cierta timidez. Y como para subir a una tarima, como que me da puro, y más cuando hay un perfecto desorden, que todo el mundo quiere montarse ahí arriba. Doctor, doctor. Para que lo vea. Andrés, que consiguió la entrevista, y como usted viene en representación de Alex Tías. Pero, quería decirlo. Es válida la... Es válida el envío de una figura como Johnny, de una persona con experiencia política, background político, ex regidor, colega mío. Salimos en el 16 de los dos. Ahora viene la recta. Cuando renunciamos a la alianza. Ahora viene el lanzamiento duro. Entonces, realmente, auguramos que, con tu entusiasmo, se transmita a esa población que mencionaba, amado, que hay que conquistar. Y que ya ya ha reiterado aquí. Alex, despréndete un poquito. Y los mismos amigos que están a su alrededor, no quieran ser principalía. Que la gente cuando lo ve, lo rechaza. Y rechaza al candidato. ¿Tú te refieres a la gente que cogieron pajaya? Un grupo que hay al lado del alcalde. Pajaya, pajuna, pajuna. Pero déjame hacer una declaración. Muchas veces, como yo te digo, una vez es la timidez. Muchas veces tú eres medio tímido. Y quizás no te atreves a acercarte a una persona. Y esa persona que no te conoce, no te conoce. Ni te traes porque yo podía tener esa misma opinión que tú tienes. Y después que tú tratas a la persona que la conoce en su interior, sabe que ese no es él. Doctor. El comportamiento. Viene la pregunta incómoda ahora, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Hemos visto, y es casi voz popular, el hecho de una campaña sucia que se ha levantado. Inmediatamente, cuando se comete un hecho de esa naturaleza, uno piensa, ¿a quién beneficia el hecho? Y te vas a la parte contraria. Se dice que esta campaña que se está levantando, muy sucia, por cierto, en contra de la candidata de la alianza, viene de sectores del PRM y viene específicamente de ese sector que está aspirando. Bueno, déjeme decirlo. ¿Cuál es su posición al respecto? Yo soy enemigo de la campaña sucia, porque si aquí hubo una persona que le recibió mucha campaña sucia, fue José Francisco Peña Gómez. Sí, sí, claro. Y yo no creo que Alex Díaz se preste a ese tipo de maniobras. Yo que ando de cerca con él, para arriba y para abajo. No, no, señor. No, señor. Y nosotros, y nosotros no andamos en ese tipo. ¿Por qué el que está arriba no pelea? El que está arriba no pelea. ¿Y por qué Alex Díaz tiene que iniciar? No, señores. No, no. Eso no es así. Bueno, pues deben de mandarle ese mensaje a la gente cercana. Se está diciendo y el candidato Alex Díaz no ha desmentido, no ha dicho nada. Pudo haberle salido a la... No creo que Alex tenga que hacerlo él directamente, sino mandar una línea interna de que no sigas con él. Quizás fuera lo más conveniente para él y su posición, que él lo haga a él. Porque le llame la atención que desde su... O el partido, atención Alex. El partido. Es que no se está hablando del partido como organización, se está diciendo que los acólitos de él, que el candidato, no es el que el candidato de la cara. Pues muchas veces tú no puedes. Hay personas que te pueden hacer cualquier cosa y... Sí, es cierto, no es cierto. A veces los acólitos... Ni enterados. Precisamente. Ni enterados. Vamos a decir la verdad, los lambones que a veces están al lado del... Sí, hay que decirlo de manera cruda. Lo más prudente es que ustedes... Sí, yo lo dije acólito. A veces. Y este mensaje, si no lo han pensado, escuchen, muchachos. Amanuentes. Francis, lo más prudente es que usted, Johnny, que está cercano a Alex y al equipo de trabajo, manden una línea contundente de que dejen de hacer eso. O que si está alguien, que vamos a suponer ustedes no identifiquen, que alguien que lo quiera hacer o que lo tenga pensado, manden eso. Creyendo que lo va a ayudar. Pero yo lo entiendo, yo lo entiendo a ustedes perfectamente. Ahora, yo lo que quiero es que la población y los amigos y los partidarios entiendan que eso no viene del litoral de nosotros. Eso no viene del litoral de Alex Tía. Y aquí lo estamos, y aquí lo estamos, me entiendo. Yo no creo. Yo creo que de ti nadie sospecha. De ti nadie sospecha. No, no, no. Posible. Nadie puede. Posible. Del litoral, sí. Ahora, lo que yo creo es que del propio Alex no viene. Es decir, que Alex se siente a planificar una cosa. El que arriba no pelea. El que arriba no pelea. El que arriba no pelea. Pero ese no debe ser el mensaje, doctor, porque entonces se escucha un poquito altanero. Y la humildad es importante. Eso no es el mensaje altanero. Es que la verdad duele y molesta. Uno vive con números. Uno vive con números. Y si yo te dijera a ti. Pero el mensaje no debe ser ese. Si yo te dijera a ti, ah, no, que está reñido. Yo no te dije a ti ahorita que antes de la cosa de la bandera, mi lady no estaba arriba. Y después de ese acto, ¿quién? Todo se revierte. Se puede revirtir en un momento. Lo que yo le digo a la gente, gracias pueblo, gracias San Francisco, por recibir el apoyo de ustedes y permitir y saber y darlo a conocer que las encuestas no se equivocan. Que Alex Díaz será el próximo alcalde el 18 de febrero de San Francisco de Macorís. Porque lo hizo bien y lo va a seguir haciendo bien. Y tiene tiempo para dedicarle a esta ciudad. Y se ha preparado para dedicarle todo el tiempo y hacer una gestión transparente. Díganle a Alex que venga el programa, doctor. Ah. Bueno, pero el que puede bien invitarlo es Yellán, que es el agente de hoy. ¿Yellán? Bueno, señores. Oye, si hay una gente icónica en San Francisco de Macorís, o si hay algunos icónicos, aquí tenemos un ícono de San Francisco. Sí. El doctor Johnny Peralta, que ha estado con nosotros, dándonos, ¿verdad? Gracias, gracias. Manifestándonos ese entusiasmo, ese amor con lo que tú coges cada cosa que hace, Johnny. Qué bueno. Excelente. Gracias por estar con nosotros.